en la clase sobre el anúncio del vídeo el vídeo al vídeo las los 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 y 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 ... ... ... si es escuchar ya click el eleccionado acct y estos donde he leh alex la traje y este ese el sistema delete y si el color aeductacion adrilecate si el приложimos en el color si has un color hay de agua dvore alexindra just content select color aeductation click y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.